Hola que tal, bienvenido, yo soy José Ramón Alcaraz Esta vez te vamos a mostrar este Super 100 en uno De Super Nintendo, un cartucho transparente bien bonito Que me encontré en AliExpress, el precio, por supuesto Te lo vamos a dar, 25 dólares alrededor de eso No es el único que hay, ese fue el que yo me encontré Me gustó precisamente, pues ya sabes, transparentito También sirve para, en este también guardas tus juegos No todos, pero los que, como Zelda y ellos Pues tú ya sabes, más o menos, cuáles son los que hay que guardar Esta padrísimo, transparente bien bonito Viene en su propia cajita de plástico Como las que te enseñé una vez Eso no hay que ponerle una No trae caja de cartón de presentación Así es como viene simplemente Padrísimo, trae 100, un juego en uno Una de las cosas que, de ventaja, pues es que no trae ningún juego de doble dragon Bueno, de ventaja para mi, verdad Pero, estoy seguro que a ti te va a encantar Imagínate, si solamente el juego de Mario Mario All Stars Ya usado, te cuesta arriba de 35 dólares Que precisamente viene aquí, pues aquí te sale mucho más barato Comprarte uno de 101 juegos en uno De 25 dólares Y ahí viene el de Mario All Stars Tiene muchísimos juegos bien padrísimos Como los que son Zelda, Final Fight Oh, Lord Así que, 101 Yo no tengo 101 juegos en mi colección de juegos de Super Nintendo Así que, vamos a mostrarte lo que te parece Está fantástico Así que te lo recomiendo mucho Vamos a ponerlo en la tele Y vamos a darle una checadita Mira que padre se ve Si ya le quitamos la cajita, mira Ahí está Esta es su cajita Así que vamos a ponerlo de una vez Bueno, como aquí puedes ver Tiene el Art Racer Aladdin Alice vs Predador Arkanoi Baseball 2 Batman Returns Biker Maestro Mars BioMera BioMero Obvio Metal Blackthorn Bomberman Breath of Fire 1 Basta Move Captain Ovoling Caravan Shoot Castlevania Tiene dos de Castlevania aquí como los puedes ver Vienen Las páginas ¿Sabes qué ven aquí? Viene con ocho juegos en cada página Solamente Disparan la palanquita Hacia allá Y ahí te sale el otro Mira ¿Sí? Showlighter Tree Krono Trigger No trae imágenes Nomás trae los Nombres En color muy bonito Como de piedra Tipo Mortal Kombat Algo así Columnas Clue Krono Trigger Clue Columnas Contra 3 Cyber Spain Airbound Algo no trae completo Los Los nombres Porque pues son muy grandes Airgun Gin Número 2 Bio Family Feud Furia Fatal 1 y 2 2 y 3 Fatal Fury Final Fight 3 Perdón Final Fight 3 Final Fight El 1 De hecho Este lo estuve jugando Y se juega demasiado bien Bastante bien Final Fantasy 3 Y 2 O sea que Wow 3 buenos juegos Vamos Ya nos fuimos De regreso para atrás Aquí está Final Fantasy Ahí nos quedamos Final Fantasy 4 también Firefighter El primer samurai Frogger Ghost and Ghost La tropa Goofy Gradius Harvest Moon El Gradius 3 De hecho Harvest Moon Home Alone Han Red Hypersone Illusion Encantation Indiana Jones James Bond Jr Your Party Deluxe Your Party Sports No estamos Más que digamos Pero Jurassic Park 2 Jurassic Park 1 Cablue Este de aquí Es Killer Instinct Ajá ¿Te acuerdas? Está padrísimo También El Rey Arthur Kibuawe El 2 y 1 La mayoría de ellos Entre todos estos Me gustan como unos 4 Así que Crusty León El Rey León Vikingos Perdidos Los Vikings Este no lo conozco Este no lo conozco Imagino que es Micro Machines Hay unos que todavía no los he visto todos Pero aquí está el de Mario All Star Está bien padrote Hay uno que inclusive es de Mario Que trae Varios juegos juntos Trae como 3, 4, 5 En un solo En un solo catuchito Que podríamos decir Uno solo de estos juegos Que trae varios Sí Mario War Este es el que trae Muchísimos también Este es el que Creo que sí es el que te estoy diciendo Mega Man 7 Mega Man 10 Ajá No los he chequeado Esos Pero El chequeal de los Mario Ranger Power Rangers Está muy bueno también Trae Mortal Kombat 3 y 2 NBA Jam Ah no me gustan los de deportes Los deportes me gusta más hacerlo yo mismo No en video Eh Over Battle El Pack Attack Punk Man Pepper Boy 2 Príncipe de Persia Q-Bertree R-Type Ah Ah Rock and Roll Races Second Man State Fighter 2 también Así que Oh De pelos Chécate nomás los demás juegos Super hits Te digo No trae ninguno De W-Dragon Por si te gustan esos No trae ninguno Trae de las Tortugas Ninja El 4 Padrísimo el juego Oh Dios Te digo Por 25 dólares Está de peloso Y me Ni modo que lo deje así Nada más porque si Tanto que jugar Tanto Vamos a ponerte este Mira Oh Si Ya lo jugué también un ratito No he jugado todos te digo Pero los que he jugado más o menos Me he dado cuenta que están Muy muy bien Y la verdad pues Me gusta más así tener Un 900 en 1 Porque no puedo jugar Muchos videojuegos Yo Eh Chécale Está trayendo cartuchos Para acá arriba Y subir y bajar Y realmente yo no juego Con mi playstation Con mi super nintendo Perdón Juego más con mi playstation Aquí arriba Y Eh Mis emuladores Así que también por eso Decidí agarrarme un juego De estos de 100 en 1 Para poderlo jugar aquí Mira nada más Así que te gustan este tipo de juegos No te pierdo la oportunidad Realmente el precio es muy bueno Y los juegos están padrísimos No es el único que te digo Hay muchos más de Este es más barato que encontré Hay otros de 25 dólares 30, 35, 40, 50 dólares También con muchos más juegos De los que yo te estoy mostrando aquí Y a lo mejor Muchos mejores De hecho aquí hay unos juegos Que yo nunca vi Tuve aquí la oportunidad De jugar con ellos Y me encantaron La verdad Estuvieron muy muy bonitos A ver nada más Yes Oh 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 Ven Quitate 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 Échale un nuevo Al Al Cartiquito este Te digo Pero si te gusta mucho Igual Este Super Nintendo Y no tiene muchos juegos Como te digo Vale 25 dólares Un promedio De cualquier juego Usado ahorita En este tiempo De Super Nintendo Cartucho te cuesta Como de 25 30, 40 dólares Así que Pues si tienes La oportunidad De comprarte solamente uno Con muchísimos juegos Por la misma cantidad Pues no está tan mal Además Dame en cuenta Que ya casi De estos ya no hay No es que no le gusta Comprar piratas Es que ya no hay juegos De estos Y la mayoría Se van para los coleccionistas Y ya no podieron jugar Porque los coleccionistas Los tienen todos Ahí está Listo Bueno pues espero Que te haya gustado Que te haya servido Si te gustó el video Compártelo Para que tu familia Conozca a amigos Que necesitan ver Este tipo de cartuchos Aquí lo hacemos Con mucho gusto Y lo hacemos Solamente recuerda Tú lo hacemos Por diversión Y para pasárnosla Super Que tengas un viernes Super padrísimo De aquí hasta el Sábado o domingo Que tengas un fin de semana De pelos Pórtate bien Cuídate mucho Y nos vemos Tío después Bye César Not� César 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 Gracias.